Continuamos en el 1040, Radio Mujer Ya son las 5.13 de la tarde Estoy a punto de irme al primer corte Pero les voy a dar el tema para esta primera hora Tenemos a Eduardo Cabeza Bucio Médico, cirujano partero Con especialidad de neurología Vamos a hablar de incontinencia urinaria Así que les voy a invitar a que no se despeguen De la programación de Radio Mujer Son exactamente las 5.14 de la tarde Les dejo vías de comunicación Para que se pongan en contacto con nosotros www.radiomujer.com.mx Donde pueden seguir la transmisión en vivo Y la línea WhatsApp que tenemos en cabina 3310-190712 Y regresamos con más Incontinencia urinaria Hoy aquí en Saludablemente El equilibrio mental y emocional Nos pone en condición Descubre tu potencial saludablemente Seguimos en el 1040 Radio Mujer Gracias por ver el video ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, vemos en las mujeres todo el sistema urinario, riñón, ureter, vejiga, uretra. Tratamos todas las cuestiones de cáncer en vías urinarias en las mujeres, litiasis, que son las piedras en riñón, en vejiga, incontinencia urinaria, infecciones de repetición, infecciones de vías urinarias de repetición. Todas las patologías urinarias en la mujer y en el hombre, genitourinarias, todas las urinarias más genitales del hombre. Ahí sí, entre la próstata, testículos. Testículos, pene. Ajá, exactamente. El tema de incontinencia urinaria, yo no conozco estadísticas, no sé qué tan común sea, pero me imagino y estoy totalmente seguro que es un problema de salud importante. Tú que estás en este ramo de especialidad, ¿es un problema grave en México o en el mundo? Sí, sí, es un problema delicado a nivel mundial, ya que las cifras pues hablan de una gran cantidad de pacientes con incontinencia urinaria. Las mujeres son más propensas a tener incontinencia urinaria, se habla de que 20 por uno. ¿20? 20 mujeres por cada hombre. ¿Qué es lo que predispone? Tienen incontinencia urinaria. ¿Más a la mujer, Lalo? La cuestión de que la uretra es corta, también los embarazos, los cambios hormonales en la menopausia, existen ahorita, profundizamos un poco más en el tema, pero existen varias causas de incontinencia y dos tipos, tres tipos de incontinencia, entonces las mujeres son más propensas por esto que te comentaba ahorita. ¿Hay una edad especial donde puede haber mayor predisposición o se puede presentar a cualquier etapa? Se puede presentar a cualquier etapa, incluso hay una incontinencia que se da en niños, en niñas recién nacidas, que es cuando nacen con el ureter, que no se inserta de manera correcta dentro de la vejiga, el ureter es el conducto que va del riñón a la vejiga, no se inserta adecuadamente en su sitio normal, sino por fuera del esfínter. Entonces en las mujeres les ocasiona una incontinencia permanente, porque todo lo que viene del riñón, toda la orina que se está produciendo en el riñón, va y cae justo después del esfínter. El esfínter es como la llavecita que cierra la vejiga, ¿sale? Entonces está insertado de nacimiento después del esfínter, entonces tienen una continencia todo el tiempo, todo el tiempo está fugando orina. Esos son los recién nacidos. Es la contracción que se genera en la micción masculina, o sea que cuando terminas de orinar generas una micción con presión de esfínteres y es como el cierre de la llave de la ureta. Sí, exacto, el hombre tiene dos esfínteres, uno está en el cuello de la vejiga, que ese esfínter es involuntario, solito el cerebro lo controla y hay otro voluntario que está justo terminando la próstata, que es el que podemos nosotros cerrar cuando tenemos muchas ganas de orinar o al final de la micción es el que se puede cerrar. Por eso en los hombres, en los niños recién nacidos que nacen con anomalías en la implantación del ureter, no tienen mayor problema porque siempre tienen el esfínter externo cerrado, entonces no hay tanto problema como en la mujer, o sea no hay una incontinencia permanente. Ok, te hablaba de edades por ejemplo, en mujeres ¿cuándo es más como arriba de los 40, los 50, después de monopausia, después de un embarazo? Las mujeres empiezan con problemas de incontinencia después de un embarazo, también hay ocasiones que en las infecciones de vías urinarias pueden presentar incontinencia. Ok. ¿Por qué? Porque es importante decir que hay dos tipos, dos grupos grandes de incontinencia, es una incontinencia de esfuerzo, que esta es dada cuando tosen, cuando se ríen, cuando caminan, cuando corren, o sea hay diferentes grados, y hay una incontinencia de urgencia, que esta es, me dan ganas de hacer pipí, tengo que ir corriendo, si no voy a tener pérdida de orina. Ok. ¿Sale? La de urgencia, la incontinencia de urgencia es la que viene dada en las infecciones de vías urinarias, dependiendo la severidad de la infección, se irrita todo el piso de la vejiga, esto ocasiona que la vejiga se esté contrayendo por la misma irritación y tienen pérdidas de orina. Ok. Me gustaría mencionar también la definición de incontinencia urinaria, según la Sociedad Internacional de Incontinencia, habla que cualquier pérdida de orina en el día, por más mínima que sea, Ok. es ya incontinencia urinaria. Involuntaria. Involuntaria, exactamente. Es una pérdida de orina involuntaria. Pérdida de orina involuntaria, es correcto. Oye, ¿por qué también la mujer es más propensa a infecciones? ¿Tiene que ver con la humedad de la vagina? ¿La incontinencia? Perdón, la predisposición a las infecciones. Tiene que ver más bien por lo corto de la uretra. En las mujeres la uretra son 5 centímetros, en los hombres son aproximadamente arriba de 12 centímetros. Por lo corto, ¿verdad? Exacto, por lo corto de la uretra y por la cercanía con el orificio vaginal y con el orificio anal, también hay algo de predisposición por eso. ¿La humedad no tiene nada que ver en infecciones? De vías urinarias, no. O sea, sí se puede propiciar una infección vaginal y de ahí se puede evolucionar una infección de vías urinarias, pero la humedad no tanto. O sea, más bien es lo corto de la uretra. Oye, ¿la vía sexual, enfermedades de transmisión sexual también pueden generar infecciones urinarias? Las enfermedades de transmisión sexual como tal no, pero sí las múltiples parejas sexuales. La actividad sexual también es frecuente cuando la mujer empieza a tener su vida sexual activa o cuando hay un cambio de pareja sexual que vengan infecciones de vías urinarias, que se llaman infecciones de la luna de miel. Así está la definición en los libros y es dada por los microtraumas o la irritación que hay en la penetración con el contacto de la uretra. Se inflama, no sale muy bien la orina, empiezan con algo de molestias como lo que conocen como mal de orin. Exacto. Y esto predispone a una infección de vías urinarias. ¿Solamente para mujeres o también para hombres? Para mujeres nada más. Solamente para mujeres. Oye, en el caso de los hombres, ¿cuál podría ser una predisposición o un factor para que nosotros desarrollemos infecciones en la orina, por ejemplo? En el hombre siempre que se tiene que buscar una causa, o sea, cualquier infección de vías urinarias en el hombre se tiene que tratar como una infección complicada. ¿Por qué? Porque no es común que los hombres tengan infecciones de vías urinarias, ¿sale? Por lo general, dependiendo del grupo de edad del paciente, pero lo más común en el hombre es que ya no está vaciando bien la vejiga por el crecimiento prostático. Y por eso se queda algo de orina dentro de la vejiga y es un caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Está calientito, tienes proteínas, tienes varias cosas que favorecen las infecciones. ¿Alguna vez escuché de manera popular, y te digo de manera popular porque no fue ni siquiera por un médico, pero me decían que hombre o mujer, cada que tienes una infección urinaria, se hace una cicatriz en el riñón y no sé qué tan acertado sea. Es más bien cuando hay infección en el riñón, o sea, cuando hay pielonefritis, que es una infección urinaria del riñón. Ahí sí está condicionado que se pueden hacer cicatrices renales y estas cicatrices renales van disminuyendo la función del riñón porque, al fin de cuentas, esa cicatriz, que es fibrosa, que es dura, mata, por así decirlo, o cambian las nefronas, que son las células funcionales del riñón, cambian las cicatrices. Ok, me estás diciendo que un factor importante que determine que las mujeres sean más propensas a incontinencia urinaria e infecciones es lo corto de la uretra. Ajá. En ellas. Sí. Ok, regresamos con cuáles son los síntomas que te pueden revelar que estás padeciendo incontinencia urinaria. Yo creo que deben de ser muy evidentes, tiene que ser la pérdida de orina involuntaria. ¿Edades dices que se puede presentar en adolescentes, jóvenes? Sí, también influye mucho los embarazos, o sea, y realmente la edad de embarazo, pues son, no sé, de los 16, 18 a los 30, 35. Entonces, entre más embarazos haya, empiezan con problemas de incontinencia por el peso simplemente del producto. Este, se habla también que el parto puede desencadenar un poquito algo de incontinencia, muchas veces que se resuelve sola. Claro. Y si quieres, ahorita más adelante, dentro del tratamiento podemos platicar de unos ejercicios que hay para favorecer la musculatura del piso pélvico, que esta nos ayuda mucho en la continencia. ¿Podría ser peligroso no tratarla a tiempo? No tanto como peligroso, pero más bien es muy molesto para el paciente, porque la urea, la orina irrita mucho, irrita los genitales, tienen problemas de estar oliendo a orina, sale, dependiendo la cantidad, porque hay unas incontinencias que es mínima, que no hay mayor problema, pero sí llega a hacerse un problema serio si no se trata o si no se diagnostica a tiempo. Hay una compañía de pañales que tiene pañales para adulto, pero específicamente para gente que tiene incontinencia urinaria. Esto a mí me habla que si hay una compañía con oferta comercial con este problema, ¿conoces la estadística en México de cuánta gente vive con incontinencia? ¿O qué tan común es? Mira, en las mujeres, como te decía, es una relación de 20 a 1. 20 a 1 de 20 mujeres tienen incontinencia por cada hombre, por lo que te mencionaba. Es tremendo. Sí, sí, sí. No son cifras en general tan altas, pues, o sea, como para decir, no sé, un 80, 90% de la población no, pero sí hay un alto número de incontinencia y más porque no se ha diagnosticado en muchos de los pacientes. O sea, en pacientes ancianos de edad avanzada tienen incontinencia, muchas veces no dicen, o a lo mejor la familia no le hace mucho caso a los síntomas, entonces no hay una estadística muy bien establecida, pero sí es alta. ¿Es común en consultorio encontrar incontinencia urinaria? Sí, en mujeres. En los hombres, te digo, casi siempre son incontinencias por el crecimiento prostático. Ok, vamos por la segunda pausa. 5.29 de la tarde. Tengo teléfono en cabina 3310-190712 y regresamos con más aquí ya saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM Radio Mujer. 5.33. Oye, Lalo, me está preguntando por acá que si, digo, te hice la pregunta de las cicatrices, porque alguna vez yo escuché que si hay infección, había cicatrices en el riñón y me dices que no. No, si hay infección, no de vías urinarias, si hay infección en el riñón por, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Pielonefritis, se llama la enfermedad, pero son, o sea, son infecciones de vías urinarias, pero vías urinarias altas. Altas, ok. La pregunta es si hay fiebre, hay cicatrices, creo que no hay un vínculo, ¿verdad? No, hay fiebre también en infecciones de vías urinarias bajas. Mira, aquí me dicen, Gabriel Flores, tengo un hijo de 13 años que padece enuresis, ya lo llevamos con neurólogo y pediatra, nos dicen que es problema de madurez. ¿Qué le aconsejas? Bueno, existen medicamentos para que funcionan muy bien, un spray nasal, que lo que hace es que baja la diuresis, la producción de orina, por la noche. ¿Por qué? Porque si es un problema psicológico, se tiene que manejar la cuestión psicológica. Incluso venden por ahí en Estados Unidos unos relojes, como unas alarmas, donde cada cierto tipo de tiempo le pita al niño el reloj y se despierta al baño. O sea, la cuestión aquí es reentrenarlo o entrenarlo para que pueda levantarse en las noches en caso de que tenga este problema y se van espaciando. Oye, pero ni yo ni mucha gente entiende que es la enuresis. La enuresis es cuando se despiertan, cuando se orinan en las noches, en la cama. O sea, en los niños chiquitos no hay mayor problema, pero ya se habla que de más de 5 o 6 años tienen que ya tener un buen control de esfínteres. No, a los 13 años ya es complicado, ¿verdad? Exactamente, y pasa. O sea, no es muy frecuente, pero pasa. Oye, ¿un factor traumático o psicosomático o estrés emocional puede detonar en enuresis? Sí, sí hay en enuresis primaria y secundaria. Hay una que viene, la primaria pues establecida por cuestiones psicológicas y en la secundaria ya que viene dada por alguna patología. Pero si hay tratamiento. Por alguna enfermedad, sí, si hay tratamiento. Lo ideal es que también tenga una segunda opinión, ¿no? Sí, claro. Y los urólogos pediatras, yo creo que sería una persona muy capacitada para el manejo. Hay un urólogo que hace alta especialidad en pediatría. Órale. Oye, Lalo, por la brevedad del tiempo, estamos hablando de la sintomatología. ¿Cómo detectar cuando tengo un problema de incontinencia? Lo obvio y lo evidente es que haya pérdida de orina involuntaria por toser. Pérdida de orina, exacto. Esa es la incontinencia de esfuerzo. Cuando tosen, cuando hacen algún esfuerzo físico, por menor que sea, o hay veces que tienen que hacer un esfuerzo mayor para tener algo de pérdida de orina. O sea, quiero sí mencionar que no es normal tener incontinencia. Ok. Ningún tipo de incontinencia. O sea, cualquier pérdida de orina involuntaria se considera ya incontinencia, por más mínima que sea. Además de lo molesto que debe ser. Exacto, lo molesto. O sea, porque como te decía, irrita mucho los genitales, la ropa se mancha. O sea, hay incontinencias muy leves que nada más manchan un poco la ropa interior, pero hay otras incontinencias que se orinan por completo y hasta el pantalón, la falda, el vestido, lo que sea, llega a afectarse. Oye, ¿cuáles son los tratamientos que se toman? Primero es tener un diagnóstico exactamente del paciente y conocer todos los factores. Por esa edad. Me dices que es embarazo en mujeres por la uretra corta. Diabetes. También puede generar. Exacto, diabetes, vejiga hiperactiva en los hombres o vejigas de poca capacidad. Un poquito la función de la vejiga es un músculo que tiene una adaptabilidad, se va llenando de orina y es al contrario que como los otros músculos. Los otros músculos con un estímulo hay una contracción. En el de la vejiga, entre más estímulo hay de que se vaya llenando, se va relajando la vejiga, se va relajando, se va relajando, hasta que llega a la primera sensación de micción, la primer deseo miccional, que es en el que todo mundo podemos aguantarnos un poco más y llega el punto en el que ya no te puedes aguantar y tienes que ir al baño. Entonces ahí viene ya el vaciamiento. ¿Qué pasa si esta capacidad del músculo se pierde por la capacidad de distenderse? Con cualquier cosita que se vaya llenando se contrae el músculo y esta contracción hace que se pierda algo de orina. Oye, entonces, por ejemplo, o sea, ¿es malo que te estés aguantando? Sí, sí, definitivamente es pésimo. O sea, pésimo porque incluso puede llegar un punto en el que se puede regresar la orina hacia los riñones. Y eso puede ser peligroso. Y eso ya es muy peligroso porque puede llegar a ser las infecciones en el riñón, las penulinefritis que mencionábamos. Todos en algún momento hemos tenido una emergencia con orina y también con heces fecales. O sea, probablemente muchos de algunos de nosotros hemos encontrado baño, estamos de viaje en un autobús y tenemos problema. Eso se convierte en un problema si es cotidiano. Sí, claro. Sí, o sea, una vez, dos veces no hay mayor problema, pero sí hay que estar bien conscientes de que tenemos que estar orinando por lo menos, por lo menos cada cuatro horas en el día. Oye, tomar de dejar agua, o sea, cuando no tomas agua lo suficiente al día, ¿también puedes presentar un problema de vías urinarias? También es malo, sí, también es malo, aparte de la deshidratación que se puede ocasionar. Esto me gusta mencionarle mucho a los pacientes porque hay médicos que mencionan dos litros, tres litros de agua al día. Cada paciente es distinto dependiendo tu actividad física, dependiendo el calor, dependiendo qué estés haciendo, en lo que estés trabajando, también el tamaño de tu cuerpo. El mejor indicativo es la orina tiene que salir lo más clara posible todo el tiempo. Eso te iba a preguntar, la orina tiene formas, tiene colores, inclusive yo tengo un cuate muy cercano que él descubrió que tenía un problema grave en los riñones por el alto contenido de espuma. Por la espuma, sí. Eso también es peligroso. Sí, exacto, por las proteínas que se generan. Ok, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que después de eyaculación, en la eyaculación masculina, supongo que también, digo, no conozco mucho el aspecto femenino, siempre dan ganas de orinar. Y creo que es un reflejo natural del organismo de limpieza de la uretra, ¿no? De la uretra, sí. Sí, se recomienda también en las mujeres, siempre después de la actividad sexual, ir a orinar. Siempre, siempre. Además es un reflejo natural, ni siquiera tienes que pedirlo, naturalmente llega la manera de orinar. Sí, sí, tienen que ir, mucha gente se aguanta, pero sí tienen que ir a orinar para limpiar la uretra. Si se presenta una incontinencia urinaria en esa orina, como no es pre-eyaculatoria, o sea, después de eyacular o después de la actividad sexual, ¿puede indicar un problema? No, 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 no. Eso nada más podría ser una relajación de esfínter, pero no que sea un problema. No representa mayor problema. Exacto. También hay pacientes, ya hablando un poquito más de edad avanzada, los pacientes con Parkinson, con esclerosis múltiple. Hay ciertas afecciones cerebrales que te dan también infecciones de vías urina, digo, perdón, incontinencia. ¿Por qué? Porque la continencia está dada a dos niveles. El primer nivel es el cerebral. Ok. Y después en el sacro, ahí viene también un control de la micción. En pacientes que tienen lesiones de médula, los que tienen accidentes, que tienen heridos por arma de fuego, exacto, por golpes, por trauma, puede quedar con algo de incontinencia. Ok, mira, aquí me dicen, buenas tardes, una consulta de urología. ¿Es igual a una de ginecología? ¿Y cuál será la diferencia? Nos preguntan. La diferencia es que nosotros tratamos las vías urinarias. El ginecólogo se enfoca en genitales. Hay uroginecólogos que tratan ellos incontinencia urinaria, que tratan las cuestiones únicamente de incontinencia. Nosotros tratamos infecciones recurrentes, tratamos piedras en los riñones, piedras en la vejiga, incontinencia urinaria. Esa es la diferencia del ginecólogo. El ginecólogo se va más ovario, matriz, a lo mejor un poquito ahí de cuestiones hormonales, de la reproducción y ese tipo de situaciones. Y nosotros vemos todo lo urinario, hombres y mujeres. Oye, ¿la orina puede ser un factor que me dé a mí como resultado de que algo malo está pasando en mi organismo? O sea, si hay manera de identificar, yo a través, si no tengo incontinencia, pero si veo una orina irregular con olores fétidos, a lo mejor con sangre. Sí, exacto, muy concentrado. Nos puede hablar eso de pura deshidratación, pero también de algún otro problema más serio. Yo creo que el organismo es sabio y siempre te avisa cuando hay alguna enfermedad, te empieza a avisar tiempo antes. El problema es que, como ya lo hemos hablado en otros programas, no existe una cultura de prevención. Entonces, el paciente va a la consulta ya que tiene el problema encima, ya que ahora sí de plano no pudo ir a trabajar o no se pudo levantar de su cama. Entonces, ahí sí busca ayuda. Yo creo que tenemos que ir al principio de los síntomas. ¿Ardol al orinar es muy diferente a incontinencia urinaria? Sí, la incontinencia, si no hay infección, no arde. Ok. Y el ardor al orinar sí nos habla de una posible infección. ¿Hay o no estados febriles? O sea, ¿puedes tener una infección sin fiebre, por ejemplo? Sí, hay muchas infecciones de vías urinarias que cursan sin fiebre. Ok, híjole. O sea, ¿hay que estar monitoreando la orina? Oye, en el embarazo, por ejemplo, ¿se puede prevenir la incontinencia? Digo, no se puede prevenir que no te embaraces. Sí. En algún momento de la vida vas a querer tener hijos, pero ¿se puede prevenir la incontinencia? ¿Hay algo que te puede ayudar a prevenirla antes? Pues hay unos ejercicios que se recomiendan, sobre todo cuando los pacientes ya tienen incontinencia, pero a lo mejor valdría la pena que toda la población los hiciera, hombres y mujeres, que son ejercicios de Kegel, K, E, G de gato, E, L. Kegel. Ajá, Kegel con E. Ahí en internet pueden buscar y ahí te dice cómo hacerlos. Es nada más contracción de la musculatura del piso pélvico, como apretar las pompis más o menos para detener la micción. Estos hay que hacerlos en la mañana, en la tarde y en la noche. Estés haciendo lo que estés haciendo, puedes estar trabajando, puedes ir camino a dejar a los niños al colegio, lo que sea. O sea, haces estos ejercicios y como los músculos del piso pélvico, como cualquier otro músculo, si lo fortaleces, crece el músculo y tienes mayor continencia y menos predisposición para la incontinencia. En yoga esto se llama mulabanda, así que también pueden practicar yoga. Exacto. Mulabanda, la contracción de esfínteros y la área genital y justamente fortalece eso. Fortalece eso, sí, eso es fortalecer piso pélvico. Abdomen, oye, ¿todo es reversible o puede haber algunos casos que sean irreversibles en incontinencia urinaria? Hay muchos casos que se logra una disminución importante de la incontinencia, más no se quita por completo. Ok. Existen ya esfínteres artificiales que se pueden poner, que te ponen una valvulita. Ok. Entonces le picas esa valvulita, se desinfla el esfínter, que es como un cincho de los de coches, de mangueras. Ok. Se desinfla, sale la orina y en un tiempo determinado se vuelve a llenar de líquido y estás otra vez con incontinencia. Es lo más innovador que hay en tecnología. Es lo más innovador, sí. Ok, vamos por el último bloque. Regresamos con tratamiento. Ajá. ¿Cuáles son los tratamientos posibles? 5.44 de la tarde. Tengo teléfono. Si tienen alguna pregunta, pónganse en contacto, 3310-190712. Y regresamos con más aquí a Saludablemente. Adiós. 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 5.48 de la tarde. Por acá me dicen. Gracias, Alex, invitado. Saludos desde Santa Rosa, California. ¿Qué especialista se encarga o conoce mejor el daño del nervio pélvico? Y ¿por qué en tiempo de frío tengo menos control con la orina? Gracias y excelente programa. Oye, qué raro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves? O sea, nos comparte que, o sea, en tiempo de frío tiene menos control. Me imagino que con la micción, ¿no? O sea, con... Sí, yo entiendo más o menos así la pregunta, con la micción. ¿Puede que el frío sea un factor? Pues habría que analizar bien todo el caso. Ahí hay varias pruebas que se hacen. Incluso hay un estudio en el que se hace una urodinamia. ¿Qué es la urodinamia? Es un estudio donde ponen una sonda pequeña y van llenando la vejiga con agua para determinar lo que ya mencionábamos, la capacidad de distensión de la vejiga. ¿Cuándo empiezan los reflejos miccionales? ¿A qué cantidad de líquido de orina empiezan? Si existen contracciones no inhibidas, la vejiga tiene la capacidad de contraerse en una enfermedad. O sea, se contrae por sí sola sin que tenga mucha cantidad de orina, sin mucho volumen y hay pérdida de orina. Entonces este estudio nos habla de toda la dinámica de la micción, que también está ahí. Eso es muy útil en un estudio urodinámico para los casos de incontinencia que no se sabe muy bien. La primera pregunta que me hace es, ¿quién es el especialista que puede reconocer o diagnosticar el daño en el nervio pélvico? ¿Son neurólogos? Pues si tiene que ver con la orina, ¿puede ser un neurólogo? Sí, el neurólogo le puede decir de cuestiones de continencia, pero ya cuestiones de daño del nervio pélvico, pues yo creo que más bien un neurólogo puede. ¿Neurólogo? Sí, un electrofisiólogo, alguien de ese. O tu médico general te puede mandar con el especialista, dependiendo del diagnóstico que él como experto haga. O sea, ¿qué pasa cuando alguien ya dice, tengo incontinencia urinaria? O sea, que ya lo detectas, que sabes que lo tienes, que te empieza a generar problemas. Porque imagino que debe ser paulatino, no creo que de la noche a la mañana tengas incontinencia o puede suceder así. No, eso puede suceder, pero únicamente con lesiones, como hablábamos, traumatismos, accidentes, cirugías. También hay casos en los que quedan los pacientes con incontinencia. Esta sí puede ser de un día para otro. Pero lo primero que hay que hacer es, bueno, ir a la consulta y el médico hace una exploración física y el médico tiene que corroborar que sí existe esta incontinencia. ¿Se mandan a hacer exámenes clínicos? O sea, ¿de sangre, de orina para ver? De orina, sí, exactamente, para descartar una infección, porque como mencionábamos, las infecciones de vías urinarias son causa de incontinencia. Oye, a mí una vez un médico me recomendó en una infección urinaria el jugo de arándano. Ajá. ¿Tú como especialista lo puedes llegar a recomendar? Sí, de hecho se recomienda. Existen incluso por ahí medicamentos que es puro jugo de arándano, por así decirlo, o sea, su compuesto del arándano. Y lo que hace el arándano es que ayuda a que las bacterias no se peguen a la pared de la vejiga. Un jugo natural, ¿no? De los que te encuentras en el súper. Sí, que te avienta 60 gramos de azúcar por vaso, ¿no? Sale peor el remedio, creo. Hay una sola marca y yo sí tengo que ponerle diluirlo en agua porque es muy dulce. Porque está muy fuerte, sí. Sí, por ahí hay unos light, pues, pero ya entramos en temas de que a lo mejor lo light también es malo. También es peor. También es peor. Pero antes de tomar cualquier jugo y de cualquier receta casera, hay que acudir con el especialista a tener un diagnóstico para poder conocer cuál es el tratamiento que se toma. Sí, y se hacen diarios miccionales. También se le pide al paciente que en 24 horas registre todas las veces que tuvo pérdida de orina y qué tanto líquido tomó, qué tanta orina perdió. Con esto para más o menos conocer la vida del paciente, porque es muy distinto que el paciente llegue y te diga, si es que todo el día me estoy orinando, allá haciendo el diario miccional a lo mejor nos damos cuenta que no es una incontinencia tan severa, pero la enfermedad por sí sola es muy incómoda. Entonces, pues, muchas veces nosotros llegamos ya enfadados, hartos, multitratados por diferentes médicos sin éxito. Entonces, uno llega ya harto del problema y tiende un poquito a exagerar las cosas. Ok, ¿el tratamiento puede ser con fármacos? Sí, existen medicamentos que son la primera línea de manejo para la incontinencia. O sea, se tiene que detectar cuál es su causa. O sea, ya detectando la causa se trata la causa en específico, pero sí existen medicamentos que te pueden disminuir las contracciones de la vejiga. Existen también los ejercicios de Kegel que mencionábamos ya en el bloque pasado, que son ejercicios para las incontinencias leves, que funcionan muy bien para este tipo de incontinencias. O ya se puede llegar a la opción de cirugía. Eso te iba a preguntar. ¿La cirugía también es una opción? La cirugía es como el último paso o si la incontinencia es muy severa se puede llegar a cirugía. Hay unas mallas en mujeres, se ponen unas mallas como una maca, por así decirlo, que te puede disminuir las pérdidas de orina, pero no son bien toleradas por todos los pacientes. Incluso ahí en Estados Unidos hay varios comerciales donde hablan, si tú te hicieron cirugía de incontinencia y quedaste mal, háblanos al grupo de abogados. Pero son, te digo, poniéndola adecuadamente, pero también depende mucho de cada organismo, porque es un cuerpo extraño al final de cuentas. Entonces hay organismos que rechazan este cuerpo extraño, entonces la paciente tienes que entrar a quitarle la malla, pues ya entra inconforme, con molestias, también pues algo decepcionada del manejo, de que no se le quita su incontinencia. Híjole, o sea que si es delicado el último recurso que es la cirugía. Sí, exacto, es el último recurso. Hay también otra cirugía que es una técnica que se llama técnica de Burch, que es solamente levantar, hacer como una maca por dentro, te digo, pero para levantar un poco la vejiga, que esto es cuando hay vejiga caída, como se conoce, que es por los embarazos. ¿El ejercicio puede ser un factor de prevención? El ejercicio, sí. Sí, habla la literatura de que los pacientes que tienen actividad física moderada, tienen también factor de prevención. Otra cosa que también se tiene que quitar es el tabaquismo. El tabaco irrita la vejiga. Entonces los pacientes fumadores se irrita la vejiga y si tienen incontinencia se va a empeorar. No que te vaya a dar incontinencia por el cigarro, sino si ya tienes la incontinencia te puede agravar los síntomas, la pérdida de orina. Ok, ¿alcoholismo no está vinculado con...? Hay daño en etilismo crónico. En los pacientes que ya tienen problemas de etilismo, si hay una desmielinización, viene una... ¿Qué es una desmielinización? Los nervios empiezan a quedar sin la mielina, que es como azúcar que recurre todos los nervios y empiezan con problemas de incontinencia entre muchos otros. Oye, ¿la alimentación tendrá que ver en incontinencia urinaria con infecciones? No tanto como que tenga que ver la incontinencia, pero sí que nos exacerbe los síntomas, que los aumente. El café, todos los estimulantes, el café, el chile, todo este tipo de cosas se quitan en los pacientes. El alcohol, el cigarro se quitan en los pacientes que tienen incontinencia, para que no tengan más síntomas. Para que no se agrave el cuadro. Para que no se agrave el cuadro, exacto. O sea, una sana alimentación, ejercicio, una vida sana... La obesidad también está relacionada con la incontinencia. Entonces, por eso siempre insistir muchísimo en la actividad física y, como dijiste, en una vida sana, en una alimentación sana. ¿Puede ser genético? ¿La incontinencia? No, no existe una relación genética. ¿Colpe, trauma o accidente? Ese sí. Eso está relacionado por lo que mencionábamos al principio, que existen dos centros de control de la micción. Uno de ellos está en la médula espinal, al nivel sacro. Están los traumatismos que hay, accidentes de coche, caídas, heridas por proyectil de arma de fuego, que son con impactos en la médula espinal, pueden quedar con incontinencia urinaria, sí. ¿Cuál sería tu mayor recomendación, Lalo? Tenemos básicamente minuto y medio. Pues, acudir ante cualquier síntoma. Muchas veces también pasa que los pacientes tienen algo de pena para ir con el médico, ¿no? Creo que se tiene que perder la pena acercarse al médico y llevar. Al fin de cuentas, nosotros, en primera, no andamos platicando los casos de los pacientes. Existe una ética profesional. Y es mejor platicarlo con alguien que conoce del tema que con la comadre, que con la vecina, que con el compadre, que a lo mejor te va a asesorar mal y llegas ya con complicaciones un poquito mayores. Además, creo que como cualquier enfermedad o padecimiento detectado a tiempo, su proceso de diagnóstico y de reparación o tratamiento es muchísimo mejor. Más rápido, mejor y más económico, sobre todo. Más eficaz. Lalo, regálame tus datos. La gente, como especialista urológo, ¿dónde te puede contactar? ¿Hay página de internet? Sí, en Facebook, Dr. Eduardo Cabeza Bucio, urológo, o en la página www.doctoreduardocabeza.com Oye, qué padre, ya tienes página, tu nombre. Sí, ahorita estamos ahí con un proyecto nuevo, pero esa la tengo redireccionada a Facebook. Oye, qué padre, ¿me repites de nuevo la página en internet? www.dreduardocabeza.com O sea, como doctor. Ajá, doctoreduardocabeza.com eduardocabeza.com Telefono, Lalo. 333-9569-254 ¿Me lo das más despacito? 333-9569-254 Muchas gracias, Lalo, por venir. No, gracias a ti, Alex. Gracias a ustedes por la invitación. No habíamos hablado nunca de incontinencia urinaria y de infecciones que también se pegaron al tema y creo que me parece bien importante que tengamos la información para poder prevenirlas y cuando existe ya este problema... Sí, saber cuánto acudir, exacto. Sí, claro, con un especialista. Sí. Depende de llamadas y lo que nos preguntan, hacemos tema para próxima emisión. Claro, me parece excelente. Gracias, Lalo, por estar acá. Gracias a ti, Alex, por la invitación. Son ya las 5.59 de la tarde. Yo agradezco muchísimo a su compañía. Quédense con Lupita Venegas y la programación de Radio Mujer en Desde el Corazón. Yo agradezco al equipo de producción que hace posible este programa. Claudia Arias en producción, el señor Arturo Cervantes en controles, el señor Abraham en producción y video. Yo soy Alex Sánchez. Tengan excelente tarde. Por favor, no viralicen información falsa. Recuerden, importante investigar las fuentes. Entonces, quédense pendientes de noticieros, por supuesto, la programación de Radio Mujer y les deseo, como todos los días, que tengan excelente tarde.